Hello, muchachos y muchachas, niños y niñas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estas son mis ojeras. Esta soy yo. Oigan, el día de hoy... ¡Respírate, Muñe! Estoy platicando con tus tíos, ven. ¡Ay, no! Muñe, espérame. Quiero hacer pipí. Entonces me voy a hacer mi café y mi shake pipí. Voy, Muñe. ¡Híjole! Me salí a bañar y me vine a la veterinaria a traer a la Muñe porque trae una bolita. Literal, me salí de la regadera porque Benjamín... ¡Espérate! ¡Asosiegate! Benjamín, que es el veterinario de Muñe, se va a las 11 y son como las 10.40. Entonces me salí así. ¿Qué es eso? ¿Qué se ve ahí? ¡Ay, la llave! Bueno, vamos con el Benjamín, Muñe. ¿Quieres saludar a Benjamín? ¡Vamos con tu tío Benjamín! No es tu tío, pero yo así le digo. Oye, entonces así le hago. Checarle y analizarle. Sí, mínimo 15 días. ¿Salió de modelo en el Facebook? Sí, me faltó bien. ¿No la viste? Me dijo él, ya lo hacía la foto. Bueno, pues el diagnóstico es que hay que revisarla en 15 días. Si esa bolita crece, pues hay que ver qué se le va a hacer a la bolita. Así que cadena de oración para que esa bolita se quede chiquita y no sea nada malo. Muñe, ya ni la friegas, ¿eh? Ya no quiero que te pase nada. Bueno, venimos saliendo. Ay, señor. No, pues que me abra. Gracias, señor. Buenas tardes. Buen día. Buenas noches. Mucho gusto. ¡Feliz Navidad! Vengo dejada a Flora a una fiesta de una señora a la que yo quiero mucho, que cumplió 90 años. Fuimos a la misa. Les publiqué una historia en Instagram. Me voy a poner aquí porque estamos esperando a una amiga porque nos vamos a ir a comer. Les hubiera enseñado la Flora. No, hombre, venía rebosante de felicidad, Flora. Y pues entonces, ¡vámonos! Oye, yo me pongo a grabar vlogs y tengo 4% de pila. Ay, no. Y tú no traes pila, ¿verdad? No. Chin, chuncha. Mira, acá está Anelay. Saluda. ¿Quién es? Para que saludes. Dígas hello. ¿Quién es? Es para el video. Ay, qué padre. Para que salgas y te vuelves famosa. Sí, con mi vecina querida. Ay, mi mía. Interesista. Aquí venimos a comer. Vamos a comer al Cars Junior. Esto genera felicidad. Y trae de chunga y de tomate. No, y el pan. Hoy les quedó más rico el pan. Hoy está más rico el pan. No sabes. Siento que trae mantequilla. Tres días después. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? Sí. Disimula los cachetes, mi hijita. Luego no sabes disimular. Me hace unas tomas esta niña. Pero bueno, el caso es que estoy... Al menos te grabo. Da las gracias de que grabo. Fíjate nada más hasta dónde hemos llegado. Fíjate nada más. Fíjate nada más. Bueno, vengo muy elegante yo. Porque me cambié. Pues ya sabes. Cómo soy yo de tremenda. Ya sabes. Así como en show de artista. Con cambios de vestuario y toda la cosa. El caso es que estamos en un parque. Que según yo estaba muy tranquilo, muy solo. Y hay una parejita de enamorados allá. Se andan besoqueando en una banca. Son golosos. Tan chiquitos, ¿eh? Y su mamá sabe dónde están. ¿Me van a ir? No tan lejos. Ah, pues es que chiflando, aplaudiendo. Estos mocosos de hoy en día. Que nomás quieren andarse besocando. Bueno, el caso es que tengo tres miedos en la vida. Que nunca he aprendido, pues, a no tener miedo. Bueno, tengo más, la verdad. Pero, este es uno. No sé patinar. Muchacha, ya sé. Vas a decir, no te pases, Teresa. Son de cuatro ruedas. Y aunque tuvieran ocho, yo me voy de hocico. Porque la flora siempre me sembró miedo. Te vas a caer. Y si te caes, levanta la cabecita, mijita. Para que no quedes tonta. Y pues yo creo que sí me caí varias veces. Y ella no me vio. Pero, el caso es que quiero aprender a patinar. Me da mucho miedo caerme, pues. Y también quiero aprender a andar en bicicleta. Y también quiero... ¿Qué otra cosa? Ah, nadar. No sé, nadar. Porque, mira, lo pospuse. Porque luego me daba pena que me vieran en el traje de baño. Pero, pues, vamos a... Bueno, y modo. Y si me caigo en algún charquito... Vamos a patinar. Hay que aprender. Mira, te estoy platicando. Bueno, ya te cansó la mano, ¿verdad? Ay, qué mala camarógrafa. Bueno, si te voy a irme a donde está la parejita de enamorados, pues, ahí voy a caer enfrente de ellos. Para que vean que así es el amor. Para que entiendan. Para que de una vez. Para que lo sepan todo. Vámonos, mijita. Bueno. Que no se me van las lojitas. Todavía tengo, aunque tú no lo creas. Estas son mis botas de Shin Shun Shun. Y me voy a poner ahí en otra parejita. Ay, qué vergüenza. Traen a niños a la resbaladilla. Y yo tan grande aprendiendo a patinar. Nunca es tarde. Está bien. Está derecho. Pero... Grábame los pies. No sé ni meterlo. No entra. Así. Así como viendo el horizonte, mijita. Ya me dio miedo. Sí me voy de hocico. Ponte el otro. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Me da miedo pararme. Hazte para atrás. Para que me vea. Ay, me da miedo enderezarme. Espérate. Flexiona las rodillas. Están. ¿Las estiro las rodillas? Flexiona las. Así. Así estoy bien. Sí. Ajá. Ok. Déjame bajarme el pantalón. Ay, no. Espérate. Híjole. Ya me acaloré. A ver, ten. No me vaya yo a estrellar con todo el lente. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Ay, no. Dame la manita. Dame la manita como niña chiquita. Ay, no. Ay, no. No, 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 no. Espérame. Suéltame, 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 suéltame. Suéltame. No, 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 no. Espérate. No, no, no me sueltes. No me sueltes. Ay, ¿por qué me sueltas? Ay, no. Pensé que me iba a... Ay, se está riendo de mí el muchacho. Ay, no. Ok. Aquí no se puede, mía. ¿Sí? Está muy arrugado el piso. Ay, no. Te demuestro yo cómo se patina primero. Ay, no, 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 no. Estoy, estoy hiperventilando. Espérate, espérate, espérate. Ay, no me puedo ir para atrás. Ay. Estoy sufriendo. Ay, estoy sufriendo. Ay. ¿Cómo, cómo? No, sí me voy a ir de hocico. Es muy difícil esto. ¿Cómo le hacen los niños chiquitos? Ok, esto no es fácil. ¿Qué estás haciendo? Es que, mira, quiero caminar para agarrarme de la orilla de la banca. Mira, aquí vemos como una mujer de 41 años quiere aprender a patinar, haciendo ridiculeces. Pero mira, sí sé caminar con los patines. Mira, alguien tiene un gancho ahí. Qué bárbaro, yo lo traía necesitando tantos. Mira, aquí tú me vas a explicar cómo, si lo estoy haciendo bien, ¿no? Ajá. Y aquí me voy a agarrar. Así, ¿verdad? Lo hice bien. ¿Sí? Ok, otra vez. Hasta que me suelte. Perdón. Perdón, señor. No pasa nada. Señor. Es que mi iba a caer. Ok, ahí va. Ahí va. Ahí va, eh. Ay, no. Es que... Ay. Ay. Perdón. Mira, también tiraron una caja de zapatos. Ay. Ay, se movieron solo los patines. Esto no es fácil. Tú, yo los controlo a ellos, ellos no a mí. Ok. Yo los controlo, ellos no me controlan a mí. Ok. Ay, sí me controlan. Ok. Un hombre no me controla los patines tampoco. No, pues si hago el patín para afuera me voy de hocico. No me voy de hocico. Ay. Ay. Oye, oye, oye. Y cuando sienta que me voy a caer, ¿qué hago? Me caigo. Ok. A fregazos se prendan. Ya por lo menos, ya, ya. ¿Te fijas? Del momento en el que me los puse. Ahorita ya les tengo más confianza. O sea, ya no estoy hiperventilando. Ok. Ok. Ay. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es como cuando estás madando, le haces así. Mantienes el equilibrio. Nunca hagas la espalda para atrás. Eso sí. Nunca te hagas así porque te vas a ir de cabeza. Ay, no. Ya estoy tonta. Creo que no tengo estilo. Creo que no estoy patinando ahora. Ay, ok. Ok. Ok, ok. Yo puedo, yo puedo. Ok. ¡Ay! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, neta, qué pena. Déjame intentar a mí primero. No, yo tengo que lograrlo. Déjame intentar a mí primero para que veas como es. ¿Quieres quitarme la diversión? Haste para atrás. Haste para atrás. Eres muy mala camarógrafa. Lo sé. ¿Para qué me pones a mí de camarógrafa? Y luego haces unas tomas de abajo para arriba para que yo me vea más carotona. Pero ya me voy a operar. Operar. Los cachetes y la papada. ¿Qué te vas a qué? ¿Me voy a operar los cachetes y la papada? No. ¿No coordinan con mi cuerpávula? Yo no te voy a dejar. ¡Ay! No patino, parezco suata. Es que te tienes que dar impulso, pero nunca hagas las... No, me voy de hocico. No camines así toda derecha, camines un poquito más parobada. ¿Ah, sí? Sí. Una vez me acordé que tu abuelo me llevó una pista de patinaje en la Ciudad de México. Soy tan miedosa que me fueron llevando por la orillita y llegó un momento que le dije, papá, de verdad no quiero aprender a patinar, ya me quiero ir, me dio miedo. ¿Era hielo? Dije, me caigo aquí, quedo tonta. Ya me ha dolido, neta la espalda. La espalda baja ya me ha estado doliendo. A ver, te tengo que dar una demostración de cómo... Te tengo que dar una demostración de cómo patinar. Ay, se rió de miel. Ya llegó más gente. Yo creo que va a ser más fácil que yo aprenda a andar en un columpio. Es que tampoco me daba miedo cuando la agarraban así con mucho impulso. A mí me daba miedo. Es lo malo de tener una mamá grande. ¿Te siembra miedos? Me está demostrando cómo se patina. Si fuera tan fácil ella porque está ligerita, chiquita y no pesa. Yo creo que otro día seguiré con mis clases. Si quieren que lo grabe, cuando lo logre, si lo logro algún día, díganme. Me quiero ir al columpio. Me voy al columpio ya. ¿Va? Así que dame, le tengo ganas. Dime al columpio. Nomás mira por la resbaladilla, por no paso. Ay, voy a romper. Ay, voy a romper con esto. ¿Te aseguras que no se cae? Para atrás, para adelante. ¿Así? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué emoción? Siento que me voy a adelantar. Ay, se lo subí, se lo subí. No me gusta la velocidad. Yo no lo conozco. Pero yo te grabo de cerca. Y vas muy rápido. No. Ay, hijo de ti. Bájale ya. Vámonos. Vas a romper el pobre juego. Ay, no. Hijo de la... No se nos olvida nada la dignidad, ¿no? Nos vamos a ir a la casa porque les voy a enseñar una receta. Ya llegamos a la casa y ahora Mía nos va a dar la primicia de esta receta. Vamos a hacer un mug cake, creo que se llaman, ¿verdad? Bueno, un pastelito muy bueno, súper rápido. Y no vas a creer los ingredientes. Ay, adhesivo. Chécate, necesitas un recipiente por lo general un poquito más anchito. Porque si lo pones un poco más largo no se va a coser bien en el microondas. Este es, bueno, este pero está un poco vencido. Tú trata de tenerlo sin vencer. Una cuchara. Un hijo de la gallina. Harina para hot cakes. O harina normal. O normal, pero nosotros lo hicimos con este. Y... ¡Tarún! Nutella. Vale, pues. Ok, aquí está. Yo voy a hacer una toma aérea. ¡Ay, Dios! A ver, explícanos, Mía, cómo se hace. Vamos a poner la Nutella. ¿Cuánto de Nutella? ¡Ah! ¡Su mecha! Con razón te quedó rico. Y ya dije que como... Es que no puedo creer. Es que eso está dañado en Nutella. ¿Cómo no te iba a quedar muy bueno? Como diabético. Te pregunté y me dijiste, están... Cucharas medianas. Cucharas medianas. Cucharas soperas. Ok. Luego... A la vez le puse lo que vieron. Un huevito. Pobrecito. Y luego... Mía, con una cuchara normal, limpia. La... La... Ah, esto. Ok. Así lo mueves. ¿En serio? Sí. ¡Oh, cielos! ¿Y cuánto tiempo le das vuelta, chef, mía? Hasta que esto... Ajá. Quede... ¿Sin grumos? Pues... No sin grumos, sin embargo, que no quede todo lo del huevo, pues. Bueno, ya no se vea un huevo. Ok, va. Como no tenemos harina normal, le vamos a poner harina de hot cakes. Y después está súper bien. Y queda más rico. Sí, quedó más rico. ¿Cuántas de harina de hot cakes? Como unas tres. Como unas tres, dice mía, aproximadamente. Se ve el cable de mis células que estoy cargando. Espérate, 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 espérate. Espérate. Tres copeteadas. Ok. Y luego vuelves a mezclar. Tienes que ir explicando, chef. Y así con una cuchara lo vas mezclando. Y lo más genial es que... No utiliza horno. No utiliza horno. Lo que vamos a hacer ahora es echarle un poquito de levadura. Pero bien poquita, poquita, poquita. Poquita porque está vencido. Y pues no sabemos lo que nos pueda pasar, ¿no? Básicamente. Enseñame la consistencia. Ok. Bueno, ¿y ahora? Ahora lo vamos a meter entre 30, 40, 50 segundos. Hasta que veas que ya se está formando el pastelito. Esto se ve. Y huele lo máximo. A ver. Hay que partirlo. A ver. Dámela. La cuchara. Pero que se vea. Oh, cielos. ¿Sí se ve? A ver, lo voy a hacer con la otra cámara. Huele a diabetes. Sí. Oh, cielos. Yo puedo hacer la versión vegana de esto, ¿sabes? Ya la reganaste. ¿Por qué? Déjame chupar la... Está impresionante. Mira, le voy a poner aquí... Espérate, déjame enseñárselo a mis amigas. Uy. Vean. O sea, queda de aquí esponjocito. Entonces, tú lo partes así. Oh, y como le quedan unos pedacitos grumosos. Ve esto. Así que, bueno, ya con esto nos despedimos del video de hoy. Nosotras les mandamos muchos besos. Si haces esta receta, etiquétame en mis redes sociales. La Tere Escalante. Y pues yo les mando muchísimos besos. Y recuerden que nos vemos mañana... ¡Ay! Con otro video. ¡Uy! ¡Ah! ¡Robby Corona! Uy, chocolatosas, colosas. Es que esto sí está para golosear. ¡Eh! ¡Suscríbete y activa noticia! ¡Gracias!